Muy buenas a todos, queridas, queridos, Charlys de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly Bendidos y aquí amigos os traigo un nuevo vídeo post-partido, bueno, post-partido no, post-jornada de Champions, día martes y la verdad, jornada de, bueno, de goleadas, de goleadas y diría que de sorpresa también, a ver, así por encima, goleada recibida del Dirona en Indobene contra el... PSV 4-0, a ver, yo el Dirona pues diría simplemente que, a ver, yo en lo personal veo complicada la clasificación, todavía pueden, o sea, todavía pueden, pero lo veo complicado, yo diría que se centren simplemente en disfrutar de la experiencia, que lo difícil fue la temporada pasada, bueno, lo prácticamente imposible que nadie lo pronosticaba el meterse en Champions, lo consiguieron la temporada pasada, este año, yo diría que se centraron en disfrutar, y ya está, y que le den más prioridad a la liga, a lograr una buena posición, que no haya ningún problema y ya está, es todo lo que diría yo del Dirona, luego, siguen las goleadas, 1-4 del Dinamo de Zagreb al eslogan, al eslogan, sí, al eslogan de Bratislava, el Mónaco sigue, ojo, el Mónaco sigue ganando, sigue ganando el Mónaco en Champions, 0-1 al Boloña, 1-0 victoria por la mínima del Borussia Dortmund al Sturm Graz, 3-1 del Celtic al Leipzig, empate entre el Lille y la Juve, el que bueno, empezó ganando por cierto el Lille con gol de Jonathan David, ojo también el Lille, el Lille que tiene un calendario, bueno, ha tenido un calendario muy complicado, no sé cuál le sigue, pero vamos, le ha ganado el Madrid, le ha ganado el Atlético de Madrid, y le ha empatado a la Juve, o sea que, y empezando ganando además, o sea que, ni tan mal la Champions que está haciendo el Lille, y aquí, estos tres partidos, bueno, aquí ya, bueno, uno va a ser el que me centre, que es el partido del Madrid, no, lógicamente, pero bueno, goleada 4-0 del Liverpool al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, y, a ver, hay respect, hay respect, porque el próximo partido, precisamente, de Champions, del Liverpool en Anfield, es contra el Madrid, o sea, el Madrid tiene que ir a Anfield, y el Liverpool en Anfield viene, bueno, en Anfield y en general en la Champions, porque creo que el Liverpool no ha pinchado ni un partido, ¿no? Creo que no, creo que no ha pinchado ningún partido, bueno, es que es líder, qué coño, o sea, es líder con 12 puntos, 10 goles a favor, 1 en contra, o sea, pedazo de Champions que está haciendo por ahora el, bueno, de Champions y de temporada, o sea, Slot, Arne Slot, está haciendo un comienzo de temporada espectacular, y es lo que digo, el Madrid estando como está, tiene que ir ahí, eh, veremos a ver, veremos a ver, la verdad, sí que es verdad que el Madrid es la bestia negra del Liverpool, eso también hay que decirlo, pero bueno, veremos a ver cómo va la cosa, para mí, el resultado sorpresa de la jornada, Sporting de Portugal, 4, Manchester City, 1 con Hattrick, pues mira que recientemente el 9 de moda, y bueno, sigue siendo el 9 de moda, es Erling Haaland, pero es que, ojo con este, ojo con este que está siendo ahora el nuevo killer de moda, Haaland ha pasado de moda, ¿vale? y ahora este es el killer de moda, Jokeres, que bueno, precisamente, hoy ha salido noticia en, creo que fue Sport quien lo publicó, de que Deco ya habría empezado las conversaciones con el Sporting de Portugal para intentar el fichaje de Jokeres, yo creo que el Barça lo va a tener muy difícil, porque va a tener muchísima competencia, va a tener muchísima competencia, y hoy, por con más razón, Hattrick de Jokeres goleada al City, que, por cosas como esta, es por lo que yo digo, que al Balón de Oro de Rodri no me parece ningún robo, ¿qué queréis que os diga? a mí no me parece absolutamente ningún robo, porque, es que ha sido lesionarse Rodri en el partido contra el Arsenal, y el City le está costando, bueno, le está costando sacar los partidos, y bueno, hoy directamente ha salido goleado, es que, de verdad lo digo, la baja de Rodri se nota muchísimo, vale, no es un killer, no es un metegoles, pero es que la función de Rodri para el sistema de juego del City es esencial, y es que se nota muchísimo la ausencia de Rodri, se nota muchísimo, que con eso estoy queriendo decir que con Rodri y el City hubiera ganado, no, no estoy queriendo decir eso, pero se nota muchísimo, o sea, uno ve los partidos del City post-Rodri, después de la lesión, y es que se nota muchísimo que falta, tío, se nota muchísimo que falta, la verdad, se nota muchísimo, ahora, también digo, no es justificable para la goleada de hoy, no es ninguna justificación, sinceramente, y bueno, vamos pues con el partido de hoy, bueno, y con la verdad, otro resultado sorpresa, porque, a ver, no me parece tan sorpresa como el del Sporting contra el City, no me parece tan sorpresa, pero sí, una sorpresa igualmente, Real Madrid 1-3, esta vez el factor Bernabéu en Champions, o como dirían los más yayos, el espíritu de Juanito, esta vez no, o sea, contra el Borussia Dortmund, cuando el Borussia Dortmund sí salió, pero ella contra el Milan, pues no pudo ser, la verdad, no pudo ser, mal partido de nuevo del Real Madrid, sinceramente, mal partido, y esto ya es preocupante en el sentido de que empieza a ser una tónica, o sea, es que ya centrándome en Champions, centrándome únicamente en Champions, o sea, yo ya estoy dejando los partidos de Liga, contra el Stuttgart, partido muy sufrido, partido muy sufrido en el Bernabéu, contra el Lille, pinchazo jugando horrible, contra el Borussia Dortmund, sí, la segunda parte espectacular, pero la primera parte fue totalmente lamentable, y hoy otro partido lamentable, y hoy en el Bernabéu también, bueno, y sinceramente, el Madrid ha de dar gracias de esa segunda parte espectacular contra el Dortmund, porque si hubieran pinchado como parecía que iban a hacer, cuidado, eh, cuidado porque es eso, o sea, hay que ir a Anfield, que el Liverpool va como va, sin factor Bernabéu, y campo de la Atalanta, que no deja de ser un rival peligroso, la Atalanta de Gasperini, hay que ir a Bergamo también, y mira que sinceramente, el Milan, no es que esté haciendo una temporada aquí que tú digas, wow, de loco, bueno, de hecho el Milan ahora mismo seguiría por debajo del Real Madrid, estaría decimoctavo el Milan ahora mismo, o sea, que tampoco es que estuviera haciendo una Champions aquí de locos, pero ha hecho, pues, lo más difícil, ha hecho lo más difícil, porque ya digo, ganar en este estadio, estando en Madrid, dando todo el asco del mundo, o sea, jugando en Madrid lo mal que juegue, da igual, o sea, un partido de Champions en el Bernabéu, y ser capaz de ganarle al Madrid, la verdad que es para quitarse el sombrero, porque es algo muy, muy, muy difícil, estando como usted en Madrid, sinceramente, y bueno, lo consiguieron, lo consiguieron, sinceramente, victoria, 1-3 del Milan, que se empezaba poniendo por delante en el minuto 12, cabezazo, jugado a balón parado, cabezazo de Malik Tiao, aquí la verdad que se me escapa un poco la sonrisilla, porque claro, Tiao me da remember, Tiao me da remember del modo carrera, bueno, del último modo carrera que grabé, en FIFA 23, el modo carrera homenaje a mi tío, me da recuerdos Tiao de ese modo carrera, la verdad, a ver, a mí me da, me pone contento, en plan, jugadores que ficho para el modo carrera, que luego en la vida real les va bien, me pone contentillo, la verdad que me pone contentillo, y bueno, balón parado, Tiao que hacía el 0-1, luego hubo penalti, penalti de Emerson Royale, que transformó Vinicius, Vinicius, sinceramente, bueno, Vinicius, primer partido de Vinicius, después de no conseguir ganar el Balón de Oro, y no ha sido buen partido de Vinicius, la verdad, no ha sido buen partido de Vinicius, sinceramente, a ver, poca cosa rescataría yo del Madrid, y la verdad, es que, y es que lo preocupante es eso, que está empezando a ser la tónica habitual, de rescatar poco de, del Madrid, por cierto, 11 prácticamente idéntico, pero Modric por Camavinga, yo personalmente no lo entiendo, no la entrada de Modric, sino el dejar fuera Camavinga, porque, sinceramente, del Clásico, creo que lo mencioné, que Camavinga me parecía de lo poco rescatable, o sea, me pareció que hizo un buen partido el día del Clásico, y bueno, Carleto como premio, pues, ala, panquillazo, no sé, no lo termino yo de entender, bueno, igual que no lo termino de entender, que no cuenta ni con Hendrik, ni, ni con Arda Guller, o sea, estando como está el equipo, yo creo que pueden aportar, yo creo que los dos nadie sobra, nada, nada, no cuenta con ellos, absolutamente nada, y bueno, de Panenka Vinicius hacía el empate a uno, pero vamos, que, minuto 39, no voy a hacer la rima, vale, no voy a hacer, no voy a hacer la rima, rechace de Rafael Leao, que remató dentro del área, paró Lunin, y Álvaro Morata, mira que hay mucho cachondeo con Morata, sinceramente, hay mucho cachondeo con Morata, aquí en España, pero yo, sinceramente, yo creo que los madridistas no se pueden cachondear de Álvaro Morata, porque cada vez que Morata juega contra el Madrid, yo no me lo explico, pero, vamos, se le da de puta madre el Madrid, se le da de puta madre el Madrid, Morata con el Madrid sería lo equivalente en el Barça a Iago Aspas, o sea, Iago Aspas, cada vez que juega contra el Barça casi siempre moja y hace un partidazo espectacular, pues Morata cada vez que juega contra el Madrid más de lo mismo, o sea, es que moja casi que siempre, tío, moja casi que siempre, y da igual el equipo, ya sea con la Juve, ya sea con el Atlético de Madrid, y ahora con el Milan, o sea, una cosa de locos, sinceramente, una cosa de locos, y ya digo, el Milan pudo haber marcado más goles, de hecho, es que, de hecho, lo digo ya, para mí de lo mejor del Madrid ha sido Lunin, o sea, le hizo un paradón a Rafael Leao, un remate de cabeza de Leao, sacó una mano espectacular Lunin, y luego otra jugada, pase de Teo Hernández a Lotus Chic, esto ya fue mucho más adelante, en una contra, que también muy buena parada de Lunin, vamos, que el Milan podía haber metido 4 o 5 perfectamente, podía haber metido 4 o 5 perfectamente, el Madrid, que prácticamente no estaba teniendo ocasiones en la segunda parte, la verdad, no estaba teniendo prácticamente ocasiones, bueno, Morata que tuvo una que si hubiese marcado, hubiese sido un golazo, de tacón, no jugaba balón parado, pero dio en el palo, y finalmente llegaría el 1-3, Rafael Leao, que se cogió la directa, cogió velocidad, se fue de Militao, pase para Reinders, que hacía el 1-3, mala pinta la cosa, minuto 81, el Madrid a priori recortaba distancias, Antonio Rüdiger, que bueno, yo ya decía, digo, Rüdiger, el salvador del Madrid en Champions, porque creo recordar que contra el Dortmund, el que recortó distancias fue Rüdiger, el que abrió la lata para el Madrid fue Rüdiger, no me acuerdo, no me acuerdo si fue Rüdiger, creo que sí, y aquí volví a marcar Rüdiger, pero fuera de juego precisamente de Rüdiger en la jugada, bueno, el gol de Rüdiger fue tras una mala salida de Mañán, un despeje de puños de Mañán, que bueno, le caía a Rüdiger y marcó, pero bueno, finalmente hubo fuera de juego de Rüdiger, no subió el marcador, yo sinceramente, yo estaba convencido, a pesar del partido de mierda del Madrid, que si ese gol de Rüdiger hubiese subido el marcador, el Madrid remonta, vamos, clarísimo lo tenía, o sea, lo tenía muy claro, a pesar del partido lamentable, digo, si sube ese gol de Rüdiger, se remonta, finalmente no fue así, tuvo, bueno, sí, tuvo una clarísima Brahim, que bueno, hubiese sido ley del ex por partida doble, pero hizo un paradón Mañán, y mira que Mañán, sinceramente, tuvo un par de salidas, bueno, la del gol de Rüdiger y otra más después, que digo, uy, me está recordando, me está dando unos aires de Karius, Donnarumma, Neuer, Mañán, pero bueno, la verdad, le hizo un paradón a Brahim Díaz, ya en el tiempo añadido, y se acabó, se acabó el partido, 1-3, el Milan hizo lo que parecía imposible, ganar el Bernabéu en Champions, algo que últimamente muy pocos equipos pueden decir, por no decir casi ninguno, y ahora mismo, clasificación, el Madrid estaría decimosétimo, justamente por delante del Milan, con seis puntos, eso sí, tiene un partido más, que muchos equipos que juegan mañana, o sea, Feyeno, Atalanta, Stuttgart, el PSG, precisamente, que juega contra el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich, o sea, equipos que están por debajo por ahora del Madrid, pero tienen que jugar mañana, o sea, vamos a ver el Madrid cómo acaba la jornada, en qué puesto, a ver, queda mucho, lo que pasa que, yo por ahora lo que pienso del Madrid y en esta Champions, que tiene mucho que agradecer a la remontada contra el Dortmund, porque es lo que digo, si el Madrid hubiera pinchado contra el Dortmund, aparte de lo del pinchazo contra el Lille, y hoy el Milan, el Madrid se lo hubiera tenido que jugar en Anfield, estando como está el Liverpool, que sinceramente, yo creo que el Madrid, a pesar de que el Madrid esté dando todo el asco, y el Liverpool esté muy bien, yo del Madrid en Champions me espero cualquier cosa, o sea, es que yo no me puedo mojar, o sea, no puedo mojarme en un partido de Champions del Madrid, o sea, tiene dos salidas complicadas el Madrid, tiene dos salidas complicadas, y ya digo, menos mal que se remontó al Borussia, menos mal que se remontó al Borussia, porque si no la situación sería muy alarmante, pero bueno, por ahora el Madrid, a ver, en los primeros puestos está lejos, está lejos de los primeros puestos, pero bueno, por ahora, bueno, es que claro, falta por ver cómo acaba la jornada, por ahora estaría en los 16avos, en los octavos por ahora despilla un poquito lejos, pero los 16avos, bueno, de momento siguen ahí, hay que ver cómo acaba la jornada mañana, ya digo, poco rescatable del Madrid, de verdad, o sea, Looning, por lo que he dicho, o sea, doble parada importantísima, o sea, que el Milan podía haber marcado 5 perfectamente, en defensa, a mí mi editao me ha gustado, mi editao me ha gustado, si fuera de eso, ya digo, Bellingham, no me está pareciendo la temporada de Bellingham, tío, o sea, está, mira que la temporada pasada hizo una temporada, bueno, una primera mitad de temporada de puta madre, pero en la segunda mitad de temporada ya me dio la sensación de que estaba bajando y ya esta temporada ha sido la caída, o sea, no veo yo a Bellingham, ah, bueno, y por cierto, se me olvidó mencionar que el gol de Morata viene de una cadena de fallos del Madrid, tío, empezando con un pase malo hecho a Mení, Vinicius, en lugar de perseguir al jugador del Milan, se dedica a recriminar a su a Mení, no sé, luego ha leado dejándole rematar dentro del área, una cadena de errores, tío, no sé, no sé, la verdad, en fin, vamos a ver cómo acaba esto, a ver si la cosa sigue como sigue, yo a Carleto lo veo muy complicado, que siga la temporada que viene, la verdad, a ver, yo creo que acabar la temporada la va a acabar por el crédito, hombre, viene de ganar League of Champions la pasada temporada, pero tiene que dar con la tecla rápido, tiene que dar con la tecla rápidamente, porque si no la cosa se puede poner muy chunga, se puede poner muy chunga, ya digo, Vinicius, partido muy malo, Mbappé también partido muy malo, poca cosa que destacar, ya digo, Looney, los centrales a lo mejor, y poquito más, bueno, los centrales, Militao, yo creo, por encima de Rudiger, y poco más, la verdad, sinceramente, así que bueno, dejo este vídeo hasta aquí, vale, gente, like si os ha gustado, y para más vídeos, un saludo, chao.